Oración de la mañana del día de hoy, sábado 9 de octubre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Todopoderoso, Rey Celestial, lleno de gloria y de majestad, en este sábado tan bonito. Quiero darte gloria y quiero darte las gracias, porque estar a tu lado, Rey del cielo y de la tierra, es algo totalmente increíble, lo cual te agradezco con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Quiero alabarte en este día, así como te alaban los ángeles y los santos del paraíso, que a una sola voz cantan Santo, Santo, Santo. Santo eres Señor, Dios del universo, Rey del cielo y Rey de la tierra. Además, quiero Señor Jesús alabarte con obras y no solamente con palabras. Yo sé que tú me has dicho misericordia quiero y no sacrificios. Por eso me voy a esforzar ahora y siempre por darte gloria, Señor, con hechos concretos, con situaciones concretas y no solamente con palabras. Yo sé, Señor, que me he equivocado tantísimas veces. Reconozco que soy un pecador. Aunque estoy arrepentido, hay muchos pecados en mi corazón. Sé que merezco el castigo. Sé que merezco muchísimas tristezas, pero también sé que tú eres un Dios bueno y sobre todo que me amas muchísimo y que no vas a permitir que nada malo me pase, sino que te vas a quedar a mi lado y me vas a recompensar de una y mil maneras más. Por eso, Señor, te entrego mi alma y mi corazón. Te suplico sobre todo que en este día sábado me concedas una gran capacidad para hacer oración. Quiero, Señor Jesús, que este día pase a la historia, como el día en que más te alabé, en que más te quise, en que más cosas buenas hice en tu honor. Oh, Señor Jesús, qué grande eres, pero sobre todo, que digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso estoy aquí suplicándote que me concedas la fe que me falta para que en este día te entregue mi corazón, mi alma y todo mi ser. Oh, Padre amoroso, oh, Rey del cielo y de la tierra. Estoy aquí entregándote mi vida y alabándote, no solamente de palabra, sino también con acciones concretas. Además, en este momento, mi Señor, mi Rey, mi amparo, mi auxilio, quiero pedirte también que me ayudes con mi familia. Tú sabes que son buenas personas. Tú sabes que le echan ganas para ser buenos y hacer el bien en todo momento y en todo lugar. Pero necesitan de tu ayuda, Señor Jesús, porque lamentablemente, aunque yo les he hablado de ti, Padre Todopoderoso, algunas personas en mi familia no tienen la fe suficiente para entregarte su corazón, su alma y todo mi ser. Por eso te pido, Señor, regálale a mi familia la fe que nos falta para mantenernos tranquilos, para tener muchísima fe y para recordar todos los días que cosas maravillosas le suceden a aquellas personas que creen en ti, en tu misericordia y en tu gran amor. Oh, Señor Jesús, te amo, te amo, te amo y sobre todo te necesito. Aquí estoy dándote las gracias en este sábado tan especial y tan lleno de gloria. Quiero pedirte también, de manera muy especial, por todos los niños del mundo, en particular por los que no tienen para comer, por los que pasan hambre, por los que están enfermitos o tienen papás que se están peleando. Ayúdale, Señor Jesús, que ningún niño sufra, que todos los niños del mundo mundial estén tranquilos, gozando de una familia duradera, perseverante, de una familia que se ame, de una familia que realmente quieran dar lo mejor de ellos mismos para seguir adelante, con ánimo y con reconciliación. Oh, Señor Jesús, que todos los niños del mundo mundial tengan un ángel de la guardia en el cielo y otro en la tierra, una persona que se preocupe por ellos, que les enseña el camino para seguir adelante, que los mande a la escuela, que los alimente y sobre todo que los quiera. Y recuérdanos a todas las personas de este mundo que tú nos has dicho que cualquier cosa que hagamos a uno de los pequeños, nuestro Padre Celestial nos lo tomará en cuenta para bien o para mal y, por lo tanto, debemos de esforzarnos por ser personas realmente buenas y realmente amables con los más pequeñines, de tal manera que seamos motivo de alegría y de esperanza para todos ellos y no motivo de tristeza, sino motivo de júbilo y de gran alegría. Te pido también, Señor Jesús, por todos los jóvenes, mujeres y hombres, para que aprendan a tener a su pareja ideal, para que se preocupen por amar con todo su corazón y, sobre todo, para que siempre y en todo momento sean personas buenas y puedan de esa manera encontrar a la persona maravillosa que iluminará su vida por toda la eternidad. El matrimonio es muy importante y es para siempre, pero últimamente pareciera que los jóvenes no saben elegir. Pareciera que eligen a personas con las que no podrán estar el resto de sus días. Por eso, ayuda a todos los jóvenes, hombres y mujeres, para que encuentren a su pareja ideal y, de esa manera, pueda haber matrimonios fuertes, matrimonios felices, matrimonios santos, en donde se respire muchísimo amor, muchísima paz. Te pido también que mandes a los ángeles matrimoniales para que protejan a todos los matrimonios, en especial a los más frágiles. Oh Señor, Rey del cielo y de la tierra, que tus ángeles cuiden a todas las familias y destierren todo pecado, toda infidelidad y todo aquello que haga que los matrimonios puedan fracasar. Oh Señor Jesús, no dejes solas a las familias en este mundo. Yo sé que familia que reza unida permanece unida. Por eso me voy a esforzar para que en este día yo pueda rezar con mi familia y, de esa manera, estemos unidos con amor, con esperanza y con muchísimo júbilo. Oh Padre eterno, gracias por escuchar mi oración. Y para mí te pido que en este día me concedas muchísima paciencia. Tú sabes que a veces me desespero con muchísima facilidad. Por eso, oh Rey celestial, Padre amoroso y Príncipe de la paz, concédeme la gracia de ser una persona paciente. El día de hoy no quiero lastimar a nadie con mi desesperación, con mi angustia. Por eso, enséñame a ser paciente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es totalmente fantástica. Así es que ánimo y ponte a sonreír, porque hoy es sábado y la Virgen María nos cuidará a todos nosotros. Yo le creo a la Virgen, creo que ella me va a proteger. ¿Y tú le crees a la Virgen María? Gracias por ser parte de esta parroquia digital. Por favor, si la vida es difícil para ti y estás a punto de caer, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de doblarte, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de arrodillarte, que sea a los pies de Cristo. Amén. Amén.